Amigo, si la ves en tu camino Decirle que sin ella no soy nada Dile que la ausencia de su amor Deja un vacío aquí en mi alma Amigo, ¿qué fue lo que tú le hiciste? Que la tienes triste y defraudada Dice que ella renunció a tu amor Que de ti no quiere saber nada Yo quise besarle los pies a Dios Pero besé fue los del diablo Te comprendo que fue una equivocación Pero a ella el corazón le has destrozado Por una aventura yo perdí Aquella mujer que tanto amo Ahora enfrenta lo que te toca a ti Aceptar que para siempre te ha dejado Francisco Gómez Francisco Gómez Deja de insistir hermano Gerardo Banegas Es que no me doy por vencido Me dijo que no le guarda rencor Aunque el corazón Aunque el corazón tiene desecho Cuenta que se curará el dolor Que pronto olvidará lo que le has hecho Cuéntale que estoy arrepentido Cuéntale que estoy arrepentido Que vivir sin ella es un infierno Dile que voy a perseverar Hasta volver a tener sus besos Yo quise besarle los pies a Dios Pero besé fue los del diablo Te comprendo que fue una equivocación Pero a ella el corazón le has destrozado Por una aventura yo perdí Aquella mujer que tanto amo Ahora enfrenta lo que te toca a ti Aceptar que para siempre te ha dejado Aceptar que para siempre te ha dejado